Buenas noches a todos. Ilustrísimo señor, teniente al alcalde, delegado del desarrollo de la ciudad, don Ángel Martínez Sánchez, don José Manuel Rivera Barrera, presidente del Consejo de Hermandad y Cofradía de nuestra ciudad, señor don Antonio Gutiérrez, miembro de la Corporación Municipal, don Antonio Pérez Vila, hermano mayor y junta de gobierno de la venable hermandad y antigua Cofradía de Penitencia, Nuestro Señor de la Soledad, Santísimo Cristo de la Redención, descendido de la cruz en su traslado del sepulcro, y San Juan Evangelista. Señores, don Manuel Sánchez Raposo y don Alejandro Leiva Rosa, autor y presentador del cartel respectivamente. Hermanos mayores, Cofrades y amigos todos. Parece que fue ayer cuando por las calles de la isla se presentaba un nuevo misterio en aquella tarde de Viernes Santo. El misterio salió de las manos del imaginero don Antonio Castillo de las Truces. Corría el año 1965. Por razones de edad, este que se dirige a ustedes no lo vivió, pero tras intercambiar impresiones con los hermanos de más antigüedad en la nómina de la hermandad, rememorando la llegada del misterio y su primera salida, a través del brillo que se percibe en sus ojos, se vuelve a hacer presente la ilusión de aquella primera vez. Y han pasado ya 50 años, medio siglo delegado a una devoción isleña, que por otro lado, si lo comparamos con la fecha fundacional de esta corporación, 50 años no es nada, ya que estamos ante una hermandad que en el año 1997 conmemoró su 250 aniversario fundacional, hecha en cuenta de antigüedad a fecha de hoy. Estamos ante una institución que va ligada intínsecamente a la vida de la sociedad isleña y su evolución. El motivo por el que estamos aquí convocados no es otro que le da alumbramiento del cartel del 50 aniversario de la bendición de la imagen del Santísimo Cristo de la Redención, acto enmarcado dentro del aniversario de esta corporación. El cartel que en breve vamos a descubrir queremos que sea una puerta abierta, una invitación a todos para que pasen a conocer más a fondo esta hermandad, a compartir con nosotros estos momentos de recuerdo, y por qué no, para que se queden si les agrada lo que ven, lo que sienten o lo que les llaman. Sin más preámbulos, solicito la presencia de don Ángel Martínez Sánchez, don Antonio Pérez Vila y el autor don Manuel Sánchez Raposo para su descubrimiento. Gracias. 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 Presentado ya el vocero, llega el momento de su glosa. Para ello, la hermandad tiene un da bien, y personalmente creo que es un gran acierto, contar con la oratoria de don Alejandro Leiva Rosa. Hablar de Alejandro es sinónimo de amor y devoción josefina, es público notorio, pero con una relación con la imagen del Santísimo Cristo de la Redención, hace algunas décadas que muy pocos conocen, ya que su inscripción en la asociación JGC fue motivada precisamente por la gran ilusión de portar sobre sus hombros la bendita imagen del Señor. Ilusión que se quedó en eso, es mera ilusión, ya que nunca consiguió que les ubicaran a ser miembros de esa cuadrilla. Alejandro nace en San Fernando en 1977, licenciado en Historia por la Universidad de Cádiz y realizando en la actualidad la tesis doctoral en Historia Contemporánea. Casado y sin hijos, aún. Actualmente desarrolla su labor profesional como extorredor en el Museo Municipal, tocando las áreas de documentación y catalogación. El locofrade, hermano de desamparados, afligidos y aspiración, así como terciario de los servitas isleños. En la actualidad es miembro de la Junta de Gobierno de la Esclavitud de San José, patrón de San Fernando, habiendo contribuido por un grupo de hermanos de la misma a la reactivación de la Asociación Josefina en el año 2000 y en 2004 a la reorganización de la propia esclavitud. En el ámbito josefino, ha desempeñado los cargos de secretario, fiscal, y en la actualidad es su vicehermano mayor. Ha sido socio cargador de la JCC, como antes mencioné, entidad con la que ha aportado los pasos de caridad, la urna del santo intierro y durante más de una década el misterio de afligidos. También ha cargado durante 15 años el templete de María Santísima de los Dolores Servitas, que es, como muchos saben, su gran devoción mariana. Una vez dejó de portar a la Virgen de los Dolores, se integró en el cortejo vistiendo el hábito de la orden como nazareno de fila. Y así continúa cada miércoles santos. A mediados de la década de los 90, formó parte de la Delegación de la Juventud Cofrade del Consejo de Hermandades y Cofradías, bajo el mandato de Juan Pedro del Fernández de los Ríos, delegación que estuvo en manos de don José Enrique Raposo Palma, miembro y compañero desde mayo de 2009 del Consejo de Hermandades y Cofradías de San Fernando, al que accede, junto con otros cofrades, el último mandato de don Manuel Muñoz Cordán, y llamado por éste para reforzar la Junta Permanente de cara a la celebración de la Procesión Magna de 2010. En el Consejo, digamos que ha estrenado los cargos de delegación de las Hermandades de Gloria en el mandato anterior, y que hoy fe ha defendido y defiende a cape y a espada, y de delegados de las Hermandades Sacramentales en el actual, siendo el primero en hacerse cargo de dichas delegaciones que anteriormente no existían en el Consejo. En el primero de los casos, como delegado de Gloria y en unión de la Junta Permanente, instaura el cartel oficial de las Glorias y el pregón oficial de las Hermandades Letíficas. En el caso de la delegación de las Sacramentales, ha instaurado un acto de convivencia de las mismas hasta ahora inexistente, y que se celebró hace pocas semanas. Ha sido delegado del Domingo de Resurrección durante cinco años, así como delegado del Viernes Santo, vocalía desempeñada magníficamente, y que ha dejado hoy en la hermandad, y es, entre otros, uno de los motivos por los que está hoy aquí. En la actualidad, es también delegado del Domingo de Ramos. Sin más, cedo la palabra a mi amigo y hermano, pues compartimos, devociamos a los santos padrón, don Alejandro Leiva Rosa. Muchas gracias, José, por tu palabra. Buenas noches a todos. Sin lugar a dudas, que ciega un poco la amistad que tenemos desde hace... ¿Más de 20 años? Puede ser, más de 20 años. A la memoria de un cofrade de la soledad, Alberto Garrido Espigado, un amigo que ya disfruta de la presencia del Padre. Damos gracias a Dios Padre, que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del Pueblo Santo de la Luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Señor delegado del Ayuntamiento de nuestra ciudad, don Ángel Martínez Sánchez, señor don Antonio Gutiérrez, miembro de la Corporación Municipal, hermano mayor y junta de gobierno de esta hermandad de la soledad, señor presidente del Consejo de Hermandades, querido amigo y compañero, Manolo Rivera, autor del cartel, don Manuel Raposo, hermanos de la soledad, señoras y señores, muy buenas noches. Sirvan estas breves palabras, dos sencillos párrafos del cántico de la Carta a los Colosenses, para reflexionar a modo introductorio acerca de la redención de Cristo, esa misma que hoy nos convoca, tal como debe hacerlo cada día en nuestro camino, cristiano diario. Somos iglesia y hoy una institución de la iglesia nos llama a hablar de Cristo y de su redención. Es la redención de Cristo la obra central de nuestra fe. Es la redención de Cristo Jesús la que debe dar sentido a toda esta loca parafernalia que los cofrades montamos para vivir a nuestra forma, ni mejor ni peor que otros carismas de nuestra madre iglesia, la pasión de Jesús, aunque nos tracen de tener una fe infantil. Y es la redención del Señor yacente de la soledad de María, la que hoy nos invita a hacernos presentes en este centro cultural, a la vera del camino real, cuyos vecinos, hace más de 250 años, verían erigirse al amparo del viejo castillo a la hermandad de María en su soledad, que con la presentación de este cartel planta su cruz de guías a las puertas de un cincuentenario. 50 años de la bendición del Santísimo Cristo de la redención y de su primera salida profesional. Si lo comparamos con la casi tricentenaria historia de la hermandad de la que es titular, un periodo de tiempo breve, casi anecdótico, solo 50 años. Pero si lo ponemos en valor por cuanto esta imagen del Señor ha aportado a sus hermanos, a su cofradía y a la Semana Santa de San Fernando, un gran paso para la humanidad que diría Armstrong cuando piso a la luna. Creo que me entienden. Ciertamente, la bendición del Señor aporta a la realidad cofrada desde el momento tres hitos especialmente destacables. Una nueva imagen de castillo para la isla, siguiendo la estela de la hermandad de los afligidos. Un misterio con vocación de convertirse en uno de los más sobrecogedores e imponentes de nuestra Semana Santa. Y una vocación que se sale de los textos sagrados para convertirse en patética y dolorosa escena teatral que se encarna en la imagen de un Cristo yacente y que encierra en sí mismo todo el significado de la conmemoración de la pasión de Cristo. La redención de Cristo implica la liberación de la esclavitud del pecado y por ello es por lo que con ella se verifica toda la pasión. Proclamaría el cotitular de esta hermandad, Juan el Evangelista, lo siguiente. Porque amó Dios tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Estas palabras del discípulo amado, el discípulo del amor, como lo llama nuestro arcipreste, nos ponen antecedentes de cuán grande y significativa es la vocación yacente de la soledad. Decíamos antes que 50 años es periodo breve, si lo comparamos con los casi 300 años de vida que acumula la hermandad. Creo que aun siendo un espacio de tiempo corto, queda demostrado lo que he dicho, que en contrapartida, es mucho lo que desde su llegada ofrece la imagen del Señor. Pero centrémonos en el motivo que nos trae aquí. Hoy la hermandad de la soledad toma las bocinas de negro paño bordado de su luctuoso cortejo y nos llama a disfrutar de este acto de la presentación del que me he atrevido a llamar el cartel del sueño cumplido. En breve les explicaré por qué. No quisiera pasar por alto, mostrar mi agradecimiento al hermano mayor y a la Junta de Gobierno de la hermandad de la soledad por hacerme partícipe de los factos con que la Ñeja Corporación del Viernes Santo pretende conmemorar este 50 aniversario de la llegada del Cristo de la redención a la ciudad. Eligiéndome precisamente para que hoy fuese este humilde cofrade quien tuviese a su cargo la presentación del vocero oficial de la efeméride. Desde el primer momento en que me comunicaron la designación, más que una aceptación clara y trajante al encargo que recibía, de mi boca no salía más que un hálito de estupefacción y una afirmación. Estos soleanos están locos. Y así se lo decía a quienes me felicitaban por ello día a día. Pero llegó el día, y aunque sigo pensando que estos soleanos están locos, no cabe duda que mis palabras deben ser de agradecimiento para sus dirigentes por posibilitarme hacer esta trepada que en mi etapa como cargador jamás pude dar bajo el Señor de la redención, como así siempre lo soñé. Y quienes son muy cercanos a mí, como mis amistades, y por supuesto mi esposa, a la que tanto tengo que agradecer, lo saben. Porque jamás tuve la suerte de entrar en su cuadrilla. Y la timidez de aquellos años mozos me impidieron cada cuarema solicitar a quien correspondiese que me incluyesen en ella cuando me encaminaba la sede a entregar el formulario. Y lo que son las cosas. Hoy realizo esta chicotá de forma especial con la experiencia de los años. Mucho menos timidez, retirado ya de los palos y con las mismas ansias o más de estar junto al Señor. Devoción, arte, responsabilidad, elocuencia, humildad, acierto y un sinfín de adjetivos cargados de positividad son los que enmarcan la figura de Manolo Sánchez Raposo como artista. La hermandad quiso que el cartel del sueño cumplido fuese revisado por alguien que conoce de sobra la hermandad, al Señor, a la Virgen y a todos los recónditos lugares de la devoción y del corazón del soleano. Y ese artista era sin duda Manolo Raposo. Cofrade de la soledad de siempre con vecindad artística en el barrio, en la calle que antaño llevase el nombre del deán Ibañez Porcio, la de San Lorenzo y que hoy conocemos como Alirante Cervera y un taller en cuya puerta, fíjense cuando pasen, hay un azulejo del Señor de la Redención. Nada se ha dejado al azar. Voy a tomar prestadas unas palabras de un amigo anónimo de nuestro pintor para hablarles de él en la confianza de que serán más certeras que las que yo mismo pueda utilizar para referirme a su persona y su dimensión artística. Sobre su arte y sobre él habla en los siguientes términos hace más de una década en el boletín de esta hermandad el amigo invisible de nuestro artista. Sorprendente, desaprovechado y de genuino sabor isleño, generoso, desinteresado y cercano. Es capaz de atusarse el bigote con una mano y de deslizar con la otra ágiles pinceladas de lo que en su cabeza comienza a tomar forma. Y zanja este anónimo cronista con la sentencia de que el que practica Manolo es sin lugar a dudas un estilo propio y definido. El estilo rapociano. Por tanto, ¿quién si no mejor que Manolo Raposo para el encargo de la hermandad? Enhorabuena a Manolo por tu obra, por sumar una vez más tu arte al patrimonio de la hermandad y por ende al de la ciudad. Como era de esperar este artista polifacético pintor, diseñador, verenista, etcétera nos muestra hoy un trabajo que nace de sus sentimientos de su devoción de sus vivencias en torno al yacente en torno a la señora y también, como no, en torno al santo árbol de la cruz. En la cruz está la vida y el consuelo y ella sola es el camino para el cielo que diría Santa Teresa de Jesús. ¿Qué sería de la hermandad de la soledad si la cruz? Todos asociamos el fin de nuestra semana santa con la trasera de ese paso de María al pie de la cruz. El alfa y el omega que diría José Martín Pérez. Toda una estampa iconográfica para a los sones de Mater Mea volver a empezar a soñar otra vez con un nuevo domingo de ramos cuando con la cruz de la soledad todo está consumado. Nos quedará aún seguir desgastando las cuentas de un rosario e incluso que se proclame victoriosa la resurrección del Señor primero en la vigilia y luego en la calle. Lo sabemos. Pero que me perdonen los buenos cofrades de rosario y resurrección. La isla desde siempre ha entendido que el fin de nuestra semana santa lo marca la soledad. Y es que casi 270 años con esta costumbre pesan mucho en el imaginario del ciudadano. En la obra pictórica que acabamos de presentar el Señor de la redención se nos muestra con absoluto protagonismo tanto por esa imagen de su rostro en primer plano como por la aparición del momento de su traslado al santo sepulcro con los santos varones y esta vez sin las santas marías y sin la santa hospedera que encontró a posento en el paso de misterio cuando todos creíamos que éste ya había alcanzado su máximo grado de perfección. Su cuerpo bendito reposa sobre la leyenda del aniversario que destaca en rojo la palabra cincuentenario que parece querer hacer las veces del clave que cada viernes santo brota de su sangre en el paso como queriendo destacar su abocación y su razón de ser en la hermandad. Pero al fondo siempre detrás como cada viernes santo está la soledad. Mírenla está ahí ¿No la ven? ¿Seguro? Yo sí la veo. La soledad de la cruz desnuda esa cruz que a los más viejos les podría recordar a la que se elevaba en la plaza de San José o a la que actualmente marca el punto del martirio de San Servando y de San Germán en el cerro. Yo ahí veo a la soledad. Creían que un cofrade como raposo de una hermandad cien por cien mariana con una titular del peso devocional e histórico de la Virgen de la Soledad iba a dejar a la Santísima Madre de Dios fuera de la composición? Pues no. Yo al menos lo interpreto así. Yo en esa cruz desnuda veo a la soledad de María a sus pies. Lo decíamos antes. La cruz en esta ciudad además de llevarnos por los recovecos de la calle del Cristo Viejo nos suena a soledad de Viernes Santo. ¿Quién sino quedó sola a sus pies cuando los santos varones como se ve en el cartel marcharon con Cristo al sepulcro? María. María, corredentora junto a la cruz de su hijo, auxiliadora de los cristianos para esa misión, salesiana a vocación, la de la redención, la de nuestro Cristo, que está indefectiblemente vinculada a esta congregación y por la que don Bosco, del que conmemoramos el segundo centenario de su nacimiento, sentía predilección. Cristo de la redención, Cristo yacente, la cruz y la calavera, el símbolo de nuestra fe y el icono del Bólgota, el lugar donde yace Adán y con él el pecado y el lugar donde nace el hombre nuevo, el sitio donde Jesús se convierte en el crucificado, llave, puerta y camino al esplendor de toda la verdad como sentenció San Buenaventura. No puedo evitar recordar unas viejas imágenes de un vídeo comercializado por Isla Televisión de aquellos que comprábamos cada año de los cofrades sobre nuestra Semana Santa, en los que la recogida de la Soledad de María ante esa cruz era cantada por el pregonero Antonio Alías de la Torre de la siguiente forma en el que alejano años de 1993. Bajo el docel de la cruz, alta e imponente, la Virgen llora, soledad de una isla que se quedó huérfana de Dios. La cruz, señores, es nuestro orote y nuestro guía. Y María, siempre María, mediadora universal de todas las gracias. No puedo dejar de verla en el cartel aún sin estar explícitamente. Pero también veo en esa cruz desnuda al símbolo de nuestra redención, el remedio de todos los males de nuestra alma, el porqué de todo y hasta la razón de que estemos hoy aquí, hablando de Cristo y haciendo iglesia al fin y al cabo. ¿O acaso no se trata de eso? El cartel del sueño cumplido decía yo al principio. ¿Por qué? Me preguntarán ustedes. Simple y llanamente por los más de 200 años que los cofrades de esta hermandad se llevaron soñando con hacer realidad el poder poseer una imagen del Señor muerto. Más de 200 años luchando, reiteando con la querida hermandad del Santo Entierro en una historia de encuentros y desencuentros que las ha mantenido unidas a través de los años y que desde hace ya muchas décadas son absolutamente cordiales y cercanas, algo de los que les puedo dar fe por haber sido delegado del Bienes Santo en el Consejo de Hermandades en los últimos años. Más de 200 años de dimes y diretes, de situaciones extrañas que impedían una y otra vez que la hermandad contase con un titular cristífero al que poder tributar cultos con cierta continuidad y dignidad, pese a haber tenido dos imágenes del Señor antes de la de Castillo, como así nos lo indica Fernando Mossi, la primera de ellas precisamente la que hoy es titular de la Cofraría del Santo Entierro. Hoy más que nunca, cuando abrimos las puertas de esta efeméride y admiramos este cartel, uno no puede dejar de recordar al controvertido Padre Paroni. Pero todo pasa, todo, y el sol acaba saliendo y el Señor de la Redención se hizo presente. Aquella salida procesional de 1965 hace ahora 50 años debió ser un momento de absoluto gozo para los hermanos de la Soledad. Más de 200 años anhelando cumplir el deseo de poder profesionar a un simulacro propio del Señor Yacente. Por eso, lo primero que se me vino a la mente al ver el cartel es que hace 50 años los cofrades de la Soledad vieron cumplido un sueño. Las juntas de gobierno somos así y digo somos porque pertenezco a una de ellas. Los josefinos sabemos bien lo que es generar sueños y que estos se cumplan. No por arte de magia, sino a base de trabajo, tesón, paciencia y devoción. 20 años ha estado la Sagrada Familia incompleta en la solemnidad del Corpus Christi. Estaba el Señor absoluto centro de nuestros rezos y estaba la Madre. Ahora nuevamente está el custodio del Redentor, nuestro santo patrón. A veces los sueños se cumplen. Como decía las juntas de gobierno somos así, pacientes, trabajadoras, insistentes, devotas, por supuesto, y sin lugar a dudas quizás estemos un pelín locos. Si no, no se entendería la textaludez que a veces demostramos incluso cuando las cosas nos vienen mal dadas. Sí, señor, las juntas de gobierno como las distintas juntas de gobierno y hermanos mayores de esta hermandad de la Soledad son el motor que mantiene la llama de una cofradía todo un año. Buenas noches a todos. Ilustrísimo señor teniente al alcalde delegado del desarrollo de la ciudad don Ángel Martínez Sánchez don José Manuel Rivera Barrera presidente del Consejo de Hermandad de Cofradía de nuestra ciudad señor don Antonio Gutiérrez miembro de la corporación municipal don Antonio Pérez Vila hermano mayor para que muchos disfruten de su resplandor un solo día. Son las juntas de gobierno no lo olvidemos nunca las que gestionan la institución todo el año pues para ellos han sido elegidos por sus hermanos. Sin juntas de gobierno al menos en mi humilde entender es difícil que la cofradía funcione con normalidad. Mi hermandad fue ejemplo de ello y la que hoy nos convoca es ejemplo de mantenerse vida hasta sin hermanos nazarenos pues casi siempre fue una de las denominadas hermandades de misión. Todos los grupos que componen una hermandad son muy necesarios y su ayuda es digna de agradecer pero hay que destacar la labor de director de orquesta que desempeñan las juntas de gobierno. Son ellas con la colaboración de todos los que persiguen un sueño las que trabajan todo un año por materializarlo y las que consiguen que en mayor o menor medida todo marche. Por ello quisiera homenajear y tener muy presente a todas esas juntas de gobierno y hermanos mayores de la soledad que desde el génesis de la hermandad y hasta 1965 soñaron y lucharon para que no decayese la ilusión de los soleanos por contar con un titular cristífero un yacente una imagen que pudiese mostrar a los isleños el traslado al sepulcro del señor y a todas esas juntas de gobierno y hermanos mayores que desde entonces hasta la actualidad han procurado el crecimiento de su devoción algo que es patente desde su bendición con la dignificación de su culto la aparición de su bendito rostro en carteles estampas y azulejos la potenciación de su presencia en los boletines anuales la mejora de su trono profesional desde aquel tan humilde con el que salió por primera vez hasta el actual pasando por el que le llevaría hasta las puertas de la divina pastora hace justo ahora 30 años para acompañar en un viernes santo histórico a los titulares de la misericordia a su casa tras un jueves santo pasado por agua semilla aquella de un hermanamiento entre ambas corporaciones que llegaría a materializarse hace no muchos años tras la celebración del 25 aniversario de aquel hecho inolvidable para quienes pudieron vivirlo como decían juntas de gobierno y hermanos mayores desde 1965 hasta ahora que han sabido afinar en todo lo que sea menester para recalcar la negritud de un cortejo mortuorio como el que debe acompañar al señor sin vida con una estética cada vez más definida y hasta con la melodiosa sintonía del silencio que es uno de los mejores sonidos de nuestra semana santa aunque eso sí cuando el respetable de esta bendita ciudad lo permite el de la redención es el Cristo de aquel misterio de cofradía de adultos de cofradía de viernes santos de cielos promisos y de adormecido ambiente de días de después que al niño que fui le encandiló y que recuerdo especialmente por esos llamativos achones tan gruesos y por la cruz ubicada en la trasera calle real abajo ese Cristo de mi niñez cumple ya 50 primaveras nunca mejor dicho con los isleños y sí la cruz iba detrás no siempre la llevó la virgen a veces estuvo en el paso del señor como queriendo no separarse de su bendita espalda la hermandad en un esfuerzo por hacer visible al señor más allá de la alargada sombra devocional de su madre santísima y de su cruz redentora nos propone un atractivo programa de actos para vivir con fe en torno en torno en torno a la redención del señor la hermandad y su junta creen que el sueño se cumplió hace 50 años y que es el mejor momento de revivirlo o mejor de seguir viviéndolo día a día les invito a todos a hacerse presente en estos actos en torno al señor al igual que el señor se hace presente cada día en nuestras vidas cofrades y leños hemos por inaugurado un periodo de alegría de gozo Cristo está con nosotros en el sagrario en nuestra moración pero también en los misterios de la pasión vivís con devoción lo que esta hermandad nos tiene preparado y tú hermano soleano piste la túnica y descalza tus pies acompaña en el duelo a María y haz penitencia por tus pecados la redención de tu Cristo te espera recuerda sus palabras toma tu cruz y sígueme la invitación es imposible de rechazar son 50 años muriendo por las calles del barrio del padronato y leño soleano disfruta de su presencia porque trabajito costó tenerlo entre nosotros más de dos siglos de anhelos y ensoñaciones el sueño se ha cumplido el señor de la redención cuenta 50 años y hoy abrimos la efeméride los ojos y el corazón para disfrutarlo os invito a vivirlo y a seguir escribiendo juntos y con letras de oro su historia en la isla del presente y del futuro muchas gracias aplausos tras la gran intervención del amigo Alejandro y antes de llegar al ocaso de este acto tendrá lugar la intervención del señor hermano mayor don Antonio Pérez Vila buenas noches quiero agradecer la presencia hoy de las autoridades representantes del consejo hermanos mayores hermanos cofrades y amigos a todos muchas gracias por acompañar al acompañarnos en este acto que hoy celebramos en primer lugar quiero dar las gracias a Manuel Sánchez Raposo por el magnífico cartel que ha creado para conmemorar el 50 aniversario del Santísimo Cristo de la Calentura sin duda Manolo ha sabido plasmar en él todo el cariño y devoción que sientes por tu titular sabemos el amor y pasión que has puesto en cada pincelada de este lienzo que hoy hemos convertido en el cartel del 50 aniversario por tal motivo en nombre de la Junta de Gobierno y en el mío propio quiero darte la enhorabuena y agradecerte tu magnífica disposición siempre con tu hermandad muchas gracias y para un gran cartel no podemos esperar otra cosa que una gran presentación esta tarde Alejandro hemos podido comprobar el gran cariño que sientes por esta corporación y el gran conocimiento que tienes de su historia tu vocación de servicio a las hermandades es de todos conocida y hoy una vez más has hecho gala de ella tus palabras sin duda han servido para resaltar aún más la belleza de este cartel por eso quiero agradecerte el entusiasmo e ilusión que has puesto desde que fuiste designado como vocero del cartel del 50 aniversario por tu magnífica disposición con nuestra corporación por tu entrega y cariño de todo corazón muchísimas gracias el santísimo cristo de la redención cumple 50 años como titular de esta corporación quizás 50 años puedan parecer poco si tenemos en cuenta que se trata de una hermandad que el próximo mes de abril cumplirá 268 años desde su fundación para los cofrades de esta hermandad supone mucho más y digo esto porque casi desde sus inicios los hermanos de esta corporación desearon rendir culto a la imagen de un cristo yacente muchos fueron los intentos por hacer realidad ese antiguo deseo que albergaba la corporación desde sus orígenes desde 1863 en que se construye la usna del altar no es hasta 1965 cuando definitivamente un grupo de hermanos consigue adquirir la imagen de nuestro actual titular y exponerlo a la generación pública por todo esto hoy cuando contemplo este extraordinario cárcel veo más de 50 años muchos más veo todo el esfuerzo de aquellos hermanos que vieron pasar su vida sin poder ver hecha realidad aquella vieja aspiración veo la ilusión el esfuerzo el trabajo de todos los que desde 1965 hasta la actualidad han ido aportando su granito de arena para que el misterio del traslado al sepulcro sea hoy una maravillosa realidad en la Semana Santa de San Fernando a todos ellos nuestro recuerdo y gratitud muchísimas gracias aplausos 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 aplausos